Hoy vamos a hablar de Zeus, que es un chouchou de 11 años que se presentó en nuestra clínica porque presentaba una inflamación en el cuello y con muchísimo dolor. Cada vez que le tocabas, el perro lloraba muchísimo. Entonces decidimos sedarlo para explorarlo bien y una vez sedado, vimos que presentaba una inflamación muy exagerada. Entonces decidimos llevarlo a tag. Cuando recibimos el diagnóstico de tag, presentaba un cálculo en el conducto de la glándula parótida. En estos casos, lo que hay que hacer es la extirpación de la glándula parótida, que es lo que realizamos. La cirugía fue sin ninguna complicación. No colocamos ni siquiera drenaje de lo bien que fue y se quedó solamente un día hospitalizado. Tras ese día de hospitalización y observando que no se produjese ningún seroma o un acúmulo líquido debido a la cirugía, el animal se fue a casa sin ningún tipo de dolor y tras siete días después, con medicación, está completamente recuperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!